hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho por estarme acompañando hoy estamos con una nueva receta y se va a tratar de sopa de tortilla les enseño todos los ingredientes que voy a utilizar aquí tenemos un aguacate dos chiles un chile guajillo un pedazo de cebolla un ajo sazonador de pollo queso un ramito de epazote cinco tomates tengo crema tortillas también el caldo de unas tiernitas de pollo que cocine ahora lo que voy a hacer es cortar las tortillas muy delgaditas así como las estoy cortando para poderlas freír hoy vamos a cortar los chiles anchos en pedacitos muy chiquitos miren como lo corté con la tijera queda mejor cortado voy a cortar la cebolla en pedazos no muy chiquitos para poderla freír también también el ajo también los tomates también en pedazos grandes porque todo esto lo voy a licuar hoy ponemos poquita aceite en un sartén y voy a avisar el chile que corté y lo vamos a estar moviendo para que no se nos queme porque si no se pone amargo también el chile guajillo nomás pasarlo en el aceite lo vamos a retirar en el mismo aceite voy a poner la cebolla y el ajo es para una salsa que voy a hacer esto queda mejor cuando quiza en todos los ingredientes voy a poner el tomate también esto ya está bien ahora lo voy a retirar también del sartén ponemos otro poquito de aceite también voy a poner unos pedazos de tortillas porque esto también lo voy a licuar esto no lo voy a dorar nomás lo voy a pasar por el aceite no importa que se corte la tortilla miren porque el todo molo tengo que licuar aquí tengo la licuadora y agregó el caldo de pollo también le pueden poner agua voy a agregar todo lo que quise me pongo las tortillas también las que pasé por el aceite también el chile guajillo y los chiles ancho fue poquito el chile ancho fue lo que corte con la tijera muy poquito le voy a poner el sazonador de pollo también y vamos a licuar ya la salsa ya está lista tenemos un sartén le pongo poquito aceite también y ponemos la salsa le pongo un poquito de agua porque estaba muy espesa estamos meneando ahí para que no te vaya a pegar ahora le pongo el epazote todas las ramitas de epazote este es para que le de sabor porque después lo tenemos que retirar en un sartén miren pongo mucho aceite para preír las tortillas las vamos poniendo poco a poco porque tienen que quedar doraditas ponemos muy poquitas en el sartén miren como están ahora ya las podemos retirar ahora voy a retirar el epazote ya la salsa ya hirvió ahora ya vamos a servir pongo las tortillas en un plato el plato está un poquito grande miren le pongo mucha tortilla ahora le voy a poner la salsa si quieren le pueden poner más tortilla como guste a la persona la salsa quedó muy buena le voy a poner el queso este es queso fresco lo corte así en cubitos para poderlo colocar en la sopa le voy a poner el chile ancho el que corte con la tijera por eso lo corte delgadito miren miren como me quedo la sopa de tortilla espero les haya gustado el vídeo si les gustó denme manita arriba espero que compartan mis vídeos no se olvide suscribirse al canal esto es gratis y gracias por mirarme y apoyarme ya lo agradezco mucho que dios los bendiga donde quiera que estén y si dios lo permite los vemos hasta la próxima bye